La verdad que estamos muy contentos hoy acompañando acá al gobernador en la recorrida al predio donde se va a realizar la Bienal, ultimando los detalles para este evento internacional y esperando que la concurrencia chaqueña, que el pueblo del Chaco, asista a esta Bienal como la ha hecho en las anteriores y esperando que esta sea una de las más brillantes, como dice Fabriciano, debido a que por el material que se va a trabajar. Así que viendo cómo está todo para el gran inicio que va a ser este 12 de julio y esperando contar, como te decía, con la presencia del Chaco y del país también porque es una Bienal donde asisten de todo el territorio argentino y del exterior también. Desde el Instituto de Cultura estamos trabajando para que esta visión de la Fundación Urunday de que el arte sea un bien de todos, de que la cultura, como decíamos nosotros, la cultura es cuestión de Estado para esta gestión, la gestión Capitanich Ivanov que viene desde el 2007. La gestión ha propuesto a la cultura como un bien de todos los chaqueños y es una cuestión de Estado. Así que hoy mostrando esta Bienal para el país, lo estamos demostrando donde todos los artistas chaqueños también van a participar. Nosotros con las actividades paralelas estamos trabajando con todos los artistas del Chaco, artistas que van a venir desde distintos puntos de la provincia con distintas obras como músicos, teatro. También van a haber escultores de todo el país también, aparte de la obra principal esta. Así que el Instituto de Cultura está trabajando fuerte para poder lograr que esta Bienal sea todo un éxito. En esta edición, como años anteriores, no podían faltar los artesanos de los pueblos originarios que van a estar presentes también en esta oportunidad. Así que vamos a contar con más de 50 artesanos de las comunidades originarias que van a venir de todo el interior de la provincia y que van a estar presentando sus obras y pudiendo también exponerlas y vender también algunas de sus artesanías. Los esperamos en esta Bienal donde el arte popular está presente para todos.